Las redes sociales se han encendido en las últimas horas con la posibilidad que el máximo referente del fútbol guatemalteco Carlos Humberto Ruiz vuelva a jugar, lo haga en el país y con comunicaciones. El pescadito continúa siendo un icono en municipal, el equipo que lo formó y en el que dio su primera pincelada de calidad futbolística. Es por eso que los comentarios no se han hecho esperar. La noticia de que Ruiz se vista de blanco ha causado revuelo y el experimentado delantero de 37 años no ha dicho que es cierto, pero tampoco lo ha desmentido. Lo que sí ha hecho es mantenerse muy activo en sus redes sociales. Recientemente publicó en Instagram una foto en la que se le veía haciendo ejercicio y escribió, después de ver la UEFA Champions League, cómo dan ganas de volver a patear la pelotita. Además, en su cuenta de Twitter, Ruiz posteó, lo que viene es incierto y nada fácil, pero nunca fue fácil, así que venga lo que venga que no hay nada que temer. Estas publicaciones dejan abierta la posibilidad de que el Ariete Nacional vuelva a jugar fútbol profesional tras su salida del FC Dallas. Hay que recordar que Ruiz se retiró de la selección nacional el año pasado y que hoy por hoy se encuentra desempleado. También ha manifestado abiertamente su intención por encabezar una de las planillas para dirigir la Federación Nacional de Fútbol.